El día de hoy te voy a revelar dos de las mejores sensibilidades con las cuales vas a pegar como todo un hacker. Y no solo eso, también te voy a revelar un tamaño de botón de disparo perfecto y un DPI que hará que todos tus disparos se vayan directamente a la cabeza. Eso sí me interesa. ¿Qué onda hermanos? El día de hoy junto a nuestro queridísimo amigo Genica hemos creado dos de las mejores sensibilidades para que ustedes puedan pegar todo capa. Una para dispositivos Android y otra para dispositivos iPhone. Así que te recomiendo ver el video completo porque esto está demasiado interesante. Ahora los voy a dejar con él para que escuchen algunas de sus palabras. Y ahora que tal chicos les habla Genica y el día de hoy Kenai y yo hemos creado las dos mejores sensibilidades para que puedas pegar todo rojo. Y los mejores que están calibradas para que les funcione en todos los dispositivos iOS es decir iPhone. Y en todos los modos de juego así que los invito a que dejen su like y se suscriban al canal de Kenai. Ya que si no lo hacen te visitarán esta noche. Y como lo escucharon además de esto estas sensibilidades van a ir acompañadas de un botón de disparo perfecto y un DPI que les ayudará a complementarlas al 100%. Y pues nada ya que están aquí los invito a que dejen su me gusta y se suscriban a nuestros canales. Ya que próximamente estaremos trayendo nuevos videos super insanos que les van a ayudar a todos ustedes a aumentar su jugabilidad en un 100%. Antes de continuar quiero que todos ustedes se vayan a la caja de comentarios y me hagan saber la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el dispositivo que están utilizando actualmente? Y recuerda hacerme saber si esta sensibilidad te sirvió o no en tu celular. Y por último pero no menos importante no se olviden de ir a seguirnos a Instagram. Ya que ahí estaremos actualizando nuestras configuraciones internas para que todos ustedes puedan pegar todo capa. Y sin nada más que decir pues empecemos con el video. Y bueno hermanos vamos a empezar con la calibración de esta sensibilidad y el día de hoy vamos a hablar acerca de una sensibilidad muy interesante. La cual es la sensibilidad de cámara 360. Esta sensibilidad la podemos utilizar para girar el ojito de la pantalla como todos ustedes saben. Así que en esta ocasión la he calibrado super perfecta para que puedan girar y hacer sus movimientos insanos al 98%. Y quiero que se la coloquen así ya que van a ver como su jugabilidad va a ser mucho más rápida a la hora de girar la pantalla. Continuando con la calibración de esta sensibilidad vamos a pasar a la siguiente que es la sensibilidad de mira de francotirador. Esta sensibilidad la van a poder utilizar con mira de AWM como la de destacar 98k y las barres. Recuerden que estas sensibilidades les van a servir para cualquier modo de juego en cualquier tipo de dispositivos. Y además de esto la van a poder utilizar con todas las armas. Así que en esta ocasión he calibrado super perfecta la sensibilidad de francotirador al 67%. Créanme que esta es una de las mejores sensibilidades que he probado y me han ayudado a poder apuntar a nuestros enemigos demasiado fácil. Ahora vamos a pasar a la siguiente sensibilidad que es la sensibilidad de mira por 4. Esta sensibilidad la van a poder utilizar a medianas, cortas y largas distancias. Ya que como todos ustedes saben la mira por 4 es un poco más sensible. Y pues obviamente los jugadores de preciso mira, control total y por defecto la van a utilizar demasiado bien. Así que en esta ocasión quiero que se coloquen esta sensibilidad al 99%. Y créanme, sus disparos van a ser totalmente perfectos y no se van a quedar estancados en el pecho del enemigo. Continuando con la sensibilidad, vamos a hablar acerca de otra sensibilidad que también es demasiado interesante. La cual es la sensibilidad de mira por 2. Esta sensibilidad como todos ustedes saben la pueden utilizar con la mira por 2 a la hora de apuntar. Y en esta ocasión la he calibrado tan bien que la van a poder utilizar en D clasificatoria, BR clasificatoria y cualquier modo de juego en el que se encuentren. Además de esto con cualquier tipo de armas y en cualquier tipo de dispositivos. Así que en esta ocasión se las he calibrado super perfecta al 103%. Créanme que es una sensibilidad super calibrada y van a pegar todos sus disparos directamente a la cabeza del enemigo. Continuando con la calibración de todas estas sensibilidades, vamos a pasar a una que es demasiado importante. La cual es la mira de punto rojo. Esta sensibilidad tenemos que calibrarla estrictamente para que sea totalmente perfecta juntamente con la general. Así que en esta ocasión he calibrado super perfecta la sensibilidad de mira de punto rojo al 120%. Quiero que todos ustedes se coloquen esta sensibilidad y después se vayan a la caja de comentarios y me digan que tal les fue. Si les fue bien o les fue mal. Juntamente con el nombre de su dispositivo. Para yo saber a que dispositivo les funcionó esta sensibilidad y a que dispositivos no. Y por último pero no menos importante, al contrario, esta es la sensibilidad más importante que todos deberían fijarse para poder girar la pantalla, hacer nuestros movimientos insanos y levantar la mira y dar todo rojo sin tener que apuntar. Así que en esta ocasión les he calibrado la sensibilidad general super perfecta al 132%. Créanme que esta sensibilidad está demasiado calibrada y estoy seguro al 100% de que todos ustedes van a pegar todo rojo así como lo hago yo. Antes de continuar, por si se preguntan, esta sensibilidad les va a servir para dispositivos iPhone. Ya que la sensibilidad para dispositivos Android la tiene nuestro amigo Genica. Así que si tú eres de dispositivos como un Xiaomi o un Motorola o un Samsung, tienes que ir a ver el video de él. Ya que en ese video les va a revelar la sensibilidad perfecta para dispositivos Android. Recuerden que la sensibilidad que les estoy dando a conocer les va a servir para todos los tipos de dispositivos iOS. Y ahora sí, les voy a revelar el tamaño del botón de disparo perfecto que estuvo al 44%. Y el DPI super perfecto para pegar todo capa y no fallar ningún solo disparo a la cabeza, lo he utilizado al 544%. Y pues nada, si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Ya que así me ayudarás demasiado, porque el 99% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Y bueno miscrats, ya eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y dejar tu like en ambos canales. Ya que esta sensibilidad quedó pero que super épica. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video completo. Nos vemos luego, chao.